En fin, recuerdan la B y la N, y es que es por ahí por donde debemos, pues, empezar la iniciación que, en momento oportuno os enseñaré, Página 46, Capítulo, El Lenguaje y la Palabra, Logos Mantra Magia. 27 Las pitonizas de Delfos recibían ayuda del Dios. Apolo, y nuestros discípulos pueden invocar a Apolo durante sus prácticas para que él despierte la clarividencia. 28 Las pitonizas de Delfos despertaban la clarividencia mirando el agua fijamente durante horas enteras, y nuestros discípulos pueden hacer lo mismo. 29 En los átomos de la infancia tenemos el poder de la clarividencia. 30 Estos átomos están en nuestro universo interior y podemos ponerlos a flote mediante las sílabas Mama, Papa. 31 El chacre frontal tiene 96 radiaciones y resplandece en el entrecejo, como una flor de loto. 32 Esta flor de loto tiene su base sobre la glándula. Pituitaria Clariaudiencia 33 Clariaudiencia es el poder de oír en los mundos internos. 34 La clariaudiencia es el oído mágico. 35 La clariaudiencia despierta con la vocal E. 36 Esta vocal se combina con distintas letras, para despertar el oído oculto. 37 La sílaba en sirve para desarrollar el oído mágico. 38 Esta sílaba se vocaliza así. Eeeeee an-an-an 39 El mantram Chess es poderosísimo para despertar el oído mágico. 40 Este mantram se vocaliza así. Chess 41 Existen unos mantrams muy poderosos para despertar el oído mágico. 42 Estos mantrams son, AUM CHIVATUM 43 AUM se pronuncia abriendo bien la boca con la vocal A, redondeándola con la U y cerrándola con la M 44 Las demás sílabas se pronuncian alargando el sonido sobre cada vocal 45 El chacre laríngeo está situado en la garganta, y tiene 16 radios Sus colores son maravillosos Parece una flor de loto saliendo de la glándula tiroides Intuición 46 En el corazón reside el íntimo 47 En el corazón está Dios 48 El que despierta el chacre del corazón, adquiere intuición 49 El que despierta el chacre del corazón, adquiere el poder para conjurar el viento y los huracanes 50 El que despierta el chacre del corazón, aprende a estudiar todas las cosas con el corazón y se vuelve sabio 51 Este chacre despierta con la vocal O 52 La sílaba ON sirve para despertar el chacre del corazón 53 Esta sílaba se vocaliza así O O 9 54 El mantra Mchoz también sirve para despertar el chacre del corazón Se vocaliza este mantra Mchoz 55 La oración del Padre Nuestro es el poder mágico más grandioso para despertar el chacre del corazón 56 Horares conversar con Dios 57 El Padre Nuestro sirve para conversar con Dios 58 El discípulo se acostará en su lecho cómodamente. Apartará de su mente toda clase de preocupaciones terrenales, y luego, muy despacio, meditará durante horas enteras en cada una de las palabras y frases del Padre Nuestro, como tratando de conversar con el Padre que está en los cielos. 59 Durante esta práctica el discípulo debe adormecerse profundamente. 60 En visión de sueños, el Padre que está en los cielos y le aparecerá al discípulo y el discípulo podrá conversar con él familiarmente. 61 El Padre podrá hacerle ver al discípulo ciertas visiones que el discípulo debe aprender a interpretar con el corazón. Así es como todos los discípulos pueden conversar con Dios. 62 El Chacre Cardiaco tiene 12 radiaciones u ondulaciones luminosas. 63 El Mantram Omnis Jaume Intimo sirve para comunicarnos con el íntimo. 64 Este Mantram se vocalizará mentalmente. 65 El discípulo se adormecerá adorando al íntimo, y pro. Nunciando mentalmente el Mantram Omnis Jaume Intimo. 66 El discípulo podrá conversar con su íntimo. 67 El íntimo se le aparecerá al discípulo en visión de sueños. 68 El Mantram para despertar la intuición, es Om Mani. Padme Hum. 69 Este Mantram se vocaliza así. 70 Om Masi Padme Yom. 71 La vocalización es letra por letra así. 72 Om. Ma Sii Padme Yom. 73 El significado es, Oh, mi Dios en mí. 74 Se vocalizará este Mantram adorando al íntimo, rindiéndole culto al íntimo. 75 El íntimo es el Altísimo en nosotros. 76 El íntimo es nuestro espíritu individual. 77 La antigua humanidad fue instintiva. 78 Aristóteles inició la Edad de la Razón, que culminó con Emanuel Kant, el filósofo de Königsberg, y entró en decrepitud finalizando este signo de Pisces. 79 Yo, Aung Weor, soy el Iniciador de la Edad de la INTUICION. 80 Hay que aprender a estudiar con el corazón. 81 El intuitivo con una sola letra entiende. 82 El intelectual es tan bruto que por una coma más o punto menos, pierde todo el hilo de un discurso. Telepatía. 83 El plexo solar es el centro de la telepatía. 84 Nosotros tenemos una verdadera estación inalámbrica establecida en nuestro organismo. 85 El plexo solar recoge las ondas mentales que viajan a través del espacio, y las pasa a nuestro cerebro. 86 Así es como los pensamientos ajenos llegan a nuestro cerebro. 87 Esto se llama telepatía. 88 El plexo solar se desarrolla con la vocal U. 89 El mantram Chus es poderosísimo para desarrollar el chacre del plexo solar. 90 Este mantram se vocaliza así. Chus. 91 Otro ejercicio muy interesante para despertar el plexo telepático, es el siguiente. 92 Siéntese el discípulo en un cómodo sillón, con la vista hacia el oriente. 93 Imagínese el discípulo que en el oriente hay una gran CRUZ de oro, que lanza rayos dorados y azules. 94 Imagínese el discípulo a esos rayos entrando por su plexo solar, para despertarle y darle vida. Este ejercicio se practica 10 minutos diarios. 95 Este ejercicio siempre se practica en las primeras horas de la mañana, o sea, al amanecer. 96 El chacre del plexo solar recoge las energías solares, y con ellas nutre y desarrolla los demás chacres de nuestro organismo astral. 97 Aquel que desarrolle este chacre, adquiere el grandioso poder de la telepatía. 98 La sílaba UN, alargando el sonido sobre las letras U y N se puede vocalizar durante la práctica de la CRUZ de oro, al amanecer. 99 El plexo solar es nuestra antena receptora, y nuestra glándule pineal es nuestro centro emisor. 100 Este chacre tiene 10 irradiaciones. Clave para recordar las vidas pasadas. 101 La clave para recordar las vidas pasadas, está en el ejercicio retrospectivo. 102 El discípulo sumido en profunda meditación, debe hacer una recapitulación retrospectiva de todos los hechos ocurridos en nuestra vida, desde el presente hasta el pasado. 103 El discípulo debe tratar de recordar todos los hechos sucedidos en orden inverso, comenzando por los últimos, hasta llegar a recordar los primeros hechos de su infancia. 104 Todos los recuerdos de nuestra infancia podemos recordarlos practicando el ejercicio retrospectivo en instantes de estar dormitando. 105 En esos instantes podemos esforzarnos por recordar las últimas experiencias de nuestra pasada reencarnación. 106 Y así en orden retrospectivo, podemos repasar toda nuestra pasada y pasadas reencarnaciones. 107 Lo importante es practicar este ejercicio retrospectivo en instantes de estar dormitando. 108 Así en visión de sueños, recordaremos todas nuestras pasadas vidas. 109 Los chacres pulmonares nos permiten recordar nuestras vidas pasadas. Estos chacres se desarrollan con la vocal A, así. 110 A. 111 El mantra Mcha es eficaz para desarrollar los chacras pulmonares. 112 En instantes de estar dormitando, el alma se sale del cuerpo físico físico y viaja a través de los mundos suprasensibles. 113 En los mundos internos revivimos nuestras pasadas reencarnaciones. Chacra esplénico. 114 El que desarrolle este chacre del vaso, adquiere el poder de mandar a las criaturas del agua. 115 El chacre esplénico recoge durante la noche las energías que el sol ha dejado durante el día. 116 Con estas energías el chacre esplénico transmuta los glóbulos blancos en glóbulos rojos. 117 El chacre esplénico es el centro del cuerpo etérico por ahí entra la vida del sol a nuestro organismo. 118 La letra M pertenece a este chacre. 119 Este chacre tiene seis pétalos u ondulaciones. Chacra hepático. Claves para salir en cuerpo astral. 120 Nuestros discípulos deben aprender a salir en cuerpo astral, para visitar todas las logias blancas del mundo. 121 En la iglesia gnóstica todos nuestros discípulos podrán recibir instrucción interna. 122 El discípulo que quiera progresar no debe encerrarse. 123 El discípulo que quiera progresar tiene inevitablemente que aprender a salir en cuerpo astral, para trasladarse a la iglesia gnóstica, donde podrá conversar personalmente con el Cristo y con todos los maestros de la logia blanca. 124 La clave para salir en cuerno astral, es la siguiente. 125 Adormezcase el discípulo en su lecho. 126 Cuando el discípulo se halle en ese estado de transición que existe entre la vigilia y el sueño, levántese de su cama exactamente como lo hace un sonámbulo. 127 Antes de salir del cuarto, el discípulo dará un saltito con la intención de flotar en el ambiente. 128 Si el discípulo no flota, se mete nuevamente entre su cama y repite el experimento. 129 Pero si el discípulo al saltar queda flotando en el aire entonces sálgase de su cuarto, y volando diríjase a la iglesia gnóstica. 130 Esto no es una práctica mental. 131 Lo que aquí estamos diciendo, debe traducirse en hechas. 132 El discípulo en instantes de estar dormitando, se levantará de su lecho como lo hacen los sonámbulos. 133 El proceso del sueño rompe las conexiones demasiado fuertes que existen en el estado de vigilia. 134 El proceso del sueño permite al alma separarse del cuerpo físico. 135 El discípulo podrá adormecerse vocalizando el mantrán faraón así. 136 Concentrada toda su mente en las pirámides de Egipto. 137 Cuando ya el discípulo se halle dormitando, levántese de su cuarto, rumbo a las pirámides de Egipto. 138 Otro mantrán para salir en cuerpo astral, es el mantrán Rusti. 139 El discípulo vocalizará este mantrán mentalmente, y cuando ya esté dormitando levántese de su cama y salga de su cuarto rumbo a la iglesia gnóstica. 140 Allí podrá conversar con el Cristo personalmente, y recibir instrucción directa de todos los maestros. 141 El mantrán Tai Rerere, también sirve para salir en cuerpo astral. 142 El discípulo se adormece cantando este mantrán con la mente. 143 Cuando ya el discípulo esté dormitando, Centrán 164 23 25 26